Bueno, día 12, aquí en Cuidando a los Gatitos, voy a empezar a hacer lo que es su alimento. Procuro hacerlo fresco, y bueno, para las personas principiantes así como yo, les recomiendo Royal Canin. Que lo encuentran en las veterinarias usualmente, bueno, cuesta como 500 pesos, pero trae una mamita como esta, que ayuda bastantísimo con las medidas. Y bueno, ahora hacerlo usualmente lo que hago es, hago una, compré dos para tener dos mamilas, entonces tengo que poner 20 mililitros de agua, por una cucharadita de estas, pero ya me di cuenta como los dos gatitos, se llegan a tomar una, una y media, menos de una y media. Entonces tengo que poner 30 mililitros y una y media de este. Entonces primero lo que hago es que sean al ras, es lo recomendable así, no copeteadas. Y luego la mitad, eventualmente pues voy a tener que hacer más. Lo que hago así porque, usualmente, no me, antes, pues no es tan económico el alimento. Sin embargo, cuando haces de más y lo enfrías y volver a calentar y lo chupó el gatito y todo, a veces siento que se puede contaminar o puede pasar algo y están tan bebés que la verdad. Entonces para, para no, aquí vamos a hacer esto, pues también voy a llenar, desperdiciar. Este trastecito lo lleno de agua caliente con este, esto me ayuda muchísimo, no, si no la tienes que hervir. Pero, pero aquí lo que hago es, lo lleno con agua caliente para luego meter las mamilitas y ahora sí hago mi. Aquí son mis 20 primero, y luego 10 más. Y aquí inmediatamente hay que, aquí yo pongo esto así, para que se caliente todavía más y revolverle. Y aquí es donde empieza toda la labor para que se disuelva bien, si no pueden quedar sólidos, partes sólidas. Aquí les decimos como grumo. Entonces, aquí, ven, la leche todavía tiene, ahí se le ven. Luego de todas maneras la voy a colar, porque ya me di cuenta que a veces así con la pura cucharita y así como moviéndola no es suficiente para que se disuelva. Y a pasar que el agua está, está caliente. Entonces, aquí la revuelvo lo más que puedo. Todo esto se aprende realmente haciendo. Bueno, en principio, hace 11 días no tenía ni una idea, es más, no sabía ni de la leche. La mayoría de las personas pensamos que la leche de vaca es para todos y a los bebés y todo se le dan, pero la lactosa puede hacerles mucho daño. Entonces, bueno, vean, lo sigo moviendo y ya parece que está, está toda líquida, pero no hay todavía tiene, miren, vean. Entonces, aquí lo muevo, lo muevo, lo muevo. Aquí se disuelva, uno pensaría que ya, pero no van a ver que es, miren, allá todavía, que esas son unas grasitas que las necesitan. O sea, en esta es muy buena leche, en verdad, los gatitos desde, o sea, fueron, o sea, tuvieron a su mamá unas cuantas horas y desde el principio les ha dado. Entonces, bueno, ya que hago esto, no todavía hay, miren, ahí, eso que se ve al ladito, eso, 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 eso. Hay que deshacerlos y disolverlos, hay que deshacerlos y disolverlos para que se disolvúen en la noche. Porque ahorita todavía en la, en esta, como rejita, van a quedar, van a ver. Entonces, aquí, bueno, le doy, antes esto no lo hacía, pero luego tapa el hoyito de, vean, todavía quedan esos, tapa el hoyito de, de las mamilas. Por lo tanto, es importante, muy importante, el tenerlo. Entonces, aquí, lo que hago ahora, lleno las dos mamilitas, esta, y esta que tengo acá. Así lo hago, aquí así. Entonces queda como un poquito, pero ya queda más fácil para que los gatitos puedan. Porque si se interrumpe, pues es, les causa molestia. Y ahorita, son muy buenos gatitos, han estado durmiendo. Entonces luego de esto, lo que hago es, ponemos aquí, la mamila, este taponcito. Estas mamilas son excelentes, y son de un material, de un plástico muy bueno, muy duro. Entonces aquí esta, y luego esta, la voy a poner aquí. Esto de tener dos mamilas ayuda muchísimo, porque en caso de que se llegara a Tafaguna, Luego hay que quitar este taponcito, para que ya esté lista la... La mamila, aquí la pongo en el agua calientita, para que de alguna manera se mantenga. Aquí, y aquí. Y bueno, ya vámonos con los pequeños, que están, acá aquí sale y se queda. Espérame, mija. Y vamos con los pequeños, aquí con tranquilidad. En los pequeños, acá. Siempre me da así como un sentimiento, ya empieza a hablar en mi voz. Hola, buen día. Buen día. Véanlos. Ya. Buen día, niños. ¿Cómo están mis... ...precios horas? ¿Mmm? ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Cómo están mis... ...precios horas? ¿Eh? Esto es parte así de... ...ponerlos aquí, porque luego se hacen desbaño en uno. O sea, que primero nos vean, ¿verdad? ¡Ay! Así primero tocarlos, ellos venían. Solito, si uno, cuando los tocan. ...busquen comer, pero primero me gusta. Así que siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo están mis chiquitos? ¿Eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Está bien? Un poquito. ¿Eh? 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 Ya, mamá, ya. Y esa es la cosa, se puede, a veces puedo de dos, pero, pero ahorita, no creo. Entonces, al menos estoy tocando, ¿no? Ahí estoy dando. O el otro. Para recorrer. Para recorrer bien a usted. Una vez sí he podido hacerlo de dos, pero lo voy a interrumpir, entonces ahorita, lo que quiero es. Así, manté un minutito. ¿Eh? 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 Entonces, ahora ya le toco un poquito al otro. Y así. Poquito, poquito. Cada vez se va facilitando más, porque al principio puede causar mucha ansiedad, porque son tan pequeños, no sabes. Entonces, yo por ejemplo, les acercaba el chuponi, pensé que solitos ellos iban a, iban a, a chuparlo, pero no, pues no pueden ni ver, no saben, o sea, pero yo no sabía. Y tienes que acercarlo lo más que puedas, para que, para que lo chupen y a veces tratar de ponérselos en la boca y uno se siente mal, porque sientes que los estás forzando. No, pero es importante. No, pero es importante. Y luego, a veces hay que hacerle así con la mamilita, para que, a veces hay que dejarlo así con la mamilita, para que, a veces hay que dejarlo así. Y luego, a veces hay que dejarlo así con la mamilita, para que, a veces hay que dejarlo así con la mamilita, para que, a veces hay que dejarlo así con la mamilita. aquí hay que hacerles así para que vayan al baño con un troncito, ven al otro donde buscan ya ven a abrir los ojos pronto, ya son 12 días ¿verdad que sí? ven al otro donde buscan así como como está el pecho de la mamá a ver, voy a ver si si ya quiero un poquito más y a ver si se tapa ya la otra yo creo que ya ahora sí bueno, qué bueno porque hay que entretener este pequeño y lo que el otro come y hay que hacerle así como sus cariños así acariciarlo como lo hacen la mamá al principio obviamente se complica ahorita y hacerlo se aburrir como está hay que cheque está preciosa yo ya hago un baño ya no la voy a llevar la mamá ya no la voy a llevar a ver si me he llegado a ver si me he llegado ahora le toca al otro porque es que es un moro pero en realidad no lo hace la mamá no lo hace que no lo hace Y ahora el otro huevo, el otro ya comió bastante, antes los identificaba más fácilmente, ahora realmente no. Y ahora el otro huevo, el otro huevo, el otro huevo. Y ahora el otro huevo, el otro huevo. Y ahora el otro huevo, el otro huevo, el otro huevo. Y ahora el otro huevo, el otro huevo. Y ahora 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 el otro huevo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.